El libro es pasado. Lanzamos de casualidad lo de... Los narradores, no sé por qué salieron narradores. Ah, porque Antonio Esteba presumía de que él era el mejor narrador de España. El mejor narrador de España es Luque. No seas tergiversado. Luque, el mejor narrador de España. Gracias, Cris. Yo también, a mí me gusta mucho Alfredo Martínez, pero Luque es un número uno. El mejor. Muchas gracias. Fernando Martínez. Alfredo Martínez. Alfredo Martínez también. Muchísimo. Pues hemos decidido, viendo que hubo tantos mensajes, a través de la página web .pelota.es podéis votar vosotros por el mejor narrador, el que consideréis el mejor. Y el jueves haremos la final. Si os parece, el jueves la final en directo.pelota. Pero podéis votar al mejor narrador. Hay .pelota.es y también a través de Facebook. Hay ya un montón de mensajes. Lo hemos lanzado hace 10 minutos. Hay 50, me dicen ya. 50. Cogeremos a los 5, el top 5, el top 5 o el top 10. Y podréis votar el jueves. Decidiremos quién es para vosotros, Faloncia.pelota, el mejor narrador de España. En radio, en televisión... Claro, en prensa no valdría. De fútbol, de baloncesto. Yo voto a Siro. Minuto, minuto, ¿no? De las guardias de baloncesto. Votamos a Siro. De baloncesto, Siro, 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 Siro. El tuyo lo quiero, el voto de Damián no lo quiero. Hablamos de... Yo diría de fútbol. Siro, Siro, siro. No, bueno, pero... Siro es universal. Ahí lo tenéis, facebook.pelota. Y también tenemos Twitter, o sea que conectaos a todos. Yo a Siro le votaré. De verdad que está siendo fantástico. Y también participad, decir quiénes sois, de dónde sois, estas cosas, a ver si nos vamos... Esta comunidad virtual cada vez se va ampliando más. Gracias por estar ahí en Twitter, en Facebook, que es una auténtica pasada. Uy, dada.